Regresamos aquí, entonces ¿Aquí? ¿Aquí va a pasarme? Bueno, cierren los ojos Cierren los ojos, niña Karina Ponle el espejo enfrente Bueno pues Cierren los ojos ¿Qué le parece? ¿Su look? Su look ¿Le gusta o no le gusta el 1 a 10? ¿Cuánto le gusta? 9 9 Ahora vamos con la señorita Kenny No pues No, cerren los ojos Cierren los ojos Espere, espere, espere No se arruinen el rumbo Ahí está ¿Qué te parece Kenny? Se mira y dice ¿Quién será esa mujer? Qué creación la que he hecho ¿Te gusta? Del 1 a 10 ¿Cuánto? 8 Me has partido el corazón del 2 Pero esperate que yo quiero ver, vean la reacción Karina vos cerra los ojos Cuando nosotros te llegamos a abrirlos los ojos Cuenta el 3 Jajaja Jajaja Ponela que se mire bien ¿Qué te pareció? Pero me tapasme aquí Por dios Del 1 al 10 ¿Cuánto? 6 6 Pones el labiarro conmigo Que yo me tapaba aquí con la cámara Lo que te haga que Me tapaba los ojos, Rosillo No, que cosa te diga Ahí, ahí, ahí Ponela más atrás, ahí Quítate la mano de hielo 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 A las 2 y a las 3 Uhhh ¡Las vamos! ¡Las vamos! ¡Miraste bien, Rosillo! ¡Mirá! Quítate la mano de hielo Quítate la mano de hielo Quítate la mano de hielo ¡Mirá! 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 Mirá que tránsito de pintura te has hecho Es una pintaya Yo vente que yo estaba viéndola Yo ya sé por qué el hielo te echó en pintura ¿Por qué? Mira, lo de este lado te combina con el Con el pasarrillo, el candado, a ver qué es Mirá Lo de aquí te combina con la blusa ¡Mirá! 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 Con la blusa y con los zapatos que andan Te combina Hay que quítate la mano Quítate la mano Y miráte bien ¿Y por qué te pones la mano de vuelta? ¡Mirá! 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 Las cejas te van para el mismo lado ¡Mirá! 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 Y también Te ha hecho una cola Porque Y las dos colas Porque vos Como La chica de fuego Fuego significa Que vos no te dejas Mandarte ningún hombre ¡Mirá! Yo soy como este Eduardo El que sale De 1 al 10 ¿Cuánto le das al hielo? 11 ¡Cero! ¡Hielo! ¡Hielo! Me vas a decir que te vuelva a pintar otra vez ¡Hielo! ¡Hielo! ¿Quién se deja que la pinte yo? Yo si les enseño como se pinta una mujer ¿Te recomiendo? ¿Se deja? No ¡Hielo! 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 Vaya! Ahora ¿Quién va a querer que la dispinten? ¡Hielo! Todos van a que la dispinten ¡Despintenlas entonces pues! A ver si pueden despintarlas ¡Hielo! No me vienen todos por la dispinta ¡Hielo! Si de eso uno por uno Primero que te despinte el hielo despintá el rocillo ¡Hielo! 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 Tiene que hacer maquillado maquillado completa por el hombre Vamos a ver, y eso sale, sale bien Yo lavo la caloría de cojón de lavar traste Ajá, no es que, es que si vos te vas a lavar el hielo te vas a lavar Y si te vas a echar el volado así Da hielo, da la bala Da la bala hielo Te da el espejo Lo de arriba no Lo de arriba No, lo de la sombra no Espera, espera, ahorita ya tengo que hacerte el Pero Espera, te lo sigo, que vos a echar, no te vas a lavar No, porque si no puedes pintar con ti más, no puedes lavar Ah, pero si te da, yo te tengo que pintar conmigo Ah, pero si te da, yo te tengo que pintar conmigo Ah, pero si te da Están una rocilla, me vas a decir que la voy a pintar conmigo Ah, mira el hielo no cumplió Yo le lavé la cara allá Este ya le es un experto para pintar Rosillo Y vos que, no sentís cólera Por haberte inventado el hielo, como te juegas Porque fue te lo inventaste No, si, yo he cagado el hielo Como te dije, que le hicieron bullying, como se llama Y ni le sale Por eso les decía Y ni le sale, para terminarle Me está envergonzando Me está envergonzando Me está envergonzando Juan Luis ¿Ah? ¿Qué querías decir? ¿Ah? ¿Qué querías decir? Por otra vez decía que a ver quién podía pintar más De dónde se trataba Pero mira, yo pude más Es que vos hielo no pintaste Mira, y el ver la pintura que te echa yo hace más pintura Y dice, ¿sabes quién pintaba más? El hielo que hay en todos los lados Bueno, pues entonces los despedimos Muy cariñosamente deseándoles que Si alguien necesita algún pintor Aquí está el hielo y Dracumin Y también este Darle las gracias a la Niña Karina Por haber aceptado venir Así que gracias Karina Y así que Un vacío lo vamos a despedir Ya va Entonces los despedimos Saludos para todos Buena suerte ¿Qué querías? ¿Qué querías? ¿Qué querías hacer el video? No estoy, ¿no? Mira pues ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Que te la pases bien con tu blanco A ver, tío Con tu familia viejo ¡Ajá! La familia que está viejo ¿Qué querías hacer el cumpleaños? ¡Saltón! ¡Te amo! ¡Feliz cumpleaños viejo! Ahí estamos entonces Nos vemos en el espejo Saludos